Antes de empezar con el video, quiero decirles que estas son unas compras que estuve haciendo desde el mes pasado, del mes de marzo y un poco antes de que cerraran las tiendas. Yo ya había estado comprando algunos productos, pero no alcancé a comprar todos los productos que necesitaba y después estuve haciendo unas compras en línea. Y los estuve juntando para hacerles este video, precisamente son unos productos que yo quería desde hace tiempo y por fin me los ordené. Y aquí están todos los productos que ordené en estos meses, todos los productos que me han llegado, que he ordenado. Unos me los regalaron y otros yo los compré, pero los puse todos en la misma caja. Desde afuera ordené esta paleta de Urban Decay, se llama The Sun, es una paleta de sombras, está pequeña. Son unos colores que yo no tengo, bueno, los colores neutrales, colores terracota, sí los tengo, pero por ejemplo estos colores no los tengo. Este azul principalmente, por eso lo ordené, porque me encantan esos colores también. Está divina esta paletita, esta paleta está en $25 dólares, está grandecita. Está divina. De maquillaje también ordené este bronceador, este es de la marca Too Faced, se llama Chocolate Soleil. Está divino. Se parece mucho, mucho al bronceador de Hoola, al de Benefit, del color Hoola. Está el empaque divino. Ya le traía ganas a este bronceador, está divino. De maquillaje también compré este labial de NARS. Me gustan estos labiales porque ya trae su propio labial de lápiz, que está mucho más fácil de aplicar. Es en tamaño pequeño. Y es en el color Quirujen. El nombre es tan raro, pero es un color... Qué divino está este color. Es un color rosado, morado, bajito, pero no es mate, tiene un poquito de brillo. No es así completamente mate, que digamos. Después compré este delineador líquido de Stila. O también les quería decir de que estuvo en Sephora. Estuvieron... En Sephora y en Ulta estuvieron unos descuentos. Cada día ponían algo de descuento. Y de productos que normalmente nunca están en descuento. Estaban a mitad de precio. Y ahí aproveché y encargaba cada día. Bueno, no cada día, pero casi cada día estuve ordenando algunas cosas que me gustaban y que me gustan. Y que estaban a mitad de precio. A mitad de precio también conseguí el bronceador de Too Faced de Chocolate Soleil. Lo encontré a mitad de precio y también lo ordené. También estuvo a mitad de precio al día siguiente. Este delineador líquido es en el color café. Dice café expreso. Es de la marca de Stila. Yo tengo el negro y me encanta. Y este café es un café oscuro divino. Que a mí me gusta mucho para el look de día, para maquillaje de día. Aplicarme delineador café. Y este está divino, me encanta. Aparte está bien fácil de aplicar. Este es un café oscuro. Estuvo a mitad de precio y vale la pena. Este labial, este me lo regalaron. Este labial de Hourglass. También es en lápiz. También me lo regalaron. En algunos órdenes que hice, me lo regalaron. Es un labial de Hourglass, de lápiz también. Está divino. Es bastante parecido al de NARS. Este de Hourglass, un poquito más oscuro. También se parece a la misma fórmula que tiene un poco de brillo, ¿no? Tampoco no es mate. Deja los labios así. Yo ya tengo uno en tamaño grande, pero es en otro color. Y me encanta. Deja los labios así bien humectados. No es de esos resecos que de larga duración. Pero está divino y sí también dura tiempo. Son colores de primavera. Son colores bajitos, rositas. Así que ideal para los looks de primaverales. Este me lo regalaron y me encanta. Bueno, es en el color Activist. Y también ordené este labial en tamaño pequeño. Es de la marca Nude Stick. Se llama Mama, J Mama. A ver. Este sí está bien bajito y se ve como que si trajeras... Es este. Si trajeras nada más como para darle colorcito. Es como un lip gloss con un poco de color. Esta marca me encanta también. Tienen unos rubores en crema que lo quiero comprar también. Y este labial me encanta. Así nada más cuando no quieres verte muy maquillada. Pero quieres traer algo en los labios. Un colorcito. Este está divino. Y me regalaron este labial de Stila, de la marca Stila en tamaño pequeño. Es en el color... Dice Bazzi. En la compra de algunas cosas que hice me regalaron este labial. Que me encantan los labiales en tamaño pequeño. Porque así se terminan rápido y no se están ahí. Porque a veces ni te los alcanzas a terminar cuando compras labiales en tamaño normal. Este es un color moradito divino. Se parece mucho al color de... Al color que se llama petina que yo tengo. Pero este es más morado. Este es el color de Stila. Este moradito que ya me anda por estrenar. Y ordené una base de maquillaje que ya tenía tiempo que la quería. Bueno, esta yo la tuve cuando salió. Hace aproximadamente como año y medio, dos años. Yo tuve esta base de maquillaje de Dior. Se llama Nude Airs Serum. Esta base de maquillaje me encanta. Y me la terminé toda la vez que la compré cuando salió. Esta es una base de maquillaje bien líquida. Bien líquida me gusta. Ya saben que a mí no me gustan tanto las bases de maquillaje pesadas. Así como para... Si no es para fiesta. Bueno, no me gustan en sí las bases de maquillaje pesadas. Y esta pues esta me encanta. Yo soy en el color 30 Beige. Esta es una base de maquillaje que es ideal para las pieles más maduras. No se mete en las líneas de expresión y no se secan. Y queda... Es como un suerito. Queda la piel bien hidratada. Y nada, nada reseca. Me encanta esta base de maquillaje. Como les dije, yo ya la estuve utilizando y me la volví a comprar. Me regalaron también este labial. Se llama... Este nombre tan raro, tan curioso. Todos son colores rosaditos. Este, turaznito, está divino. Esta marca, yo no he tenido ningún producto de esta marca. Pero me la regalaron y pues a mí me encanta. Son tamaño pequeño. Ya me anda por estrenar también. Me regalaron también esta base... Esta prebase de rímel. De... Se llama Grande. Grande Lashes. Esta es una marca que tiene un suerón de las... De pestañas que hace que tus pestañas crezcan. Yo lo tengo y... Ya les trabé un video de... Yo lo tengo y creo que estuvo en mi... Está en mis favoritos. Tiene esta prebase de pestañas. Es blanco. Pero te lo aplicas primero y después te aplicas el rímel normal. Y deja tus pestañas más grandes. Uh, está bien fuertecito. Te lo aplicas. Ya me anda por estrenarlo también. Tiene bastante producto. Para que tus pestañas se vean más grandes y se vean más... Me encantó que me regalaron este. Este me llegó. También me llegó este... Máscara de pestañas de Better Than Sex. Que me encanta también. Me llegó en tamaño pequeño. Y de la piel también ordené este. Es de ácido hialurónico de la marca... De Ordinary. Es un ácido hialurónico. El ácido hialurónico es para suavizar la piel. Y es un... Es como cuando perdemos agua que se nos ve la piel. Así como paca deshidratada. Y se aplica unas gotitas de ácido hialurónico primero. Y después te aplicas la crema humectante. Y queda la piel súper suavecita e hidratada. Me encanta ese ácido hialurónico. Y aparte está bien barato de esta marca. También compré el Peeling Solution. Creo que este ya lo saqué. Porque ya les hice un video acerca del Peeling Solution. Que tiene diferentes ácidos para la piel. Es una exfoliación profunda. Como una exfoliación química. Pero sin... Que tiene un porcentaje poco de los ácidos. Pero que también me encantó. Y también lo ordené. También compré ese tamaño en tamaño pequeño. Se llama Special Cleanser de Dermalógica. Que este también... Este yo lo utilizo. Es... Es un... Un cleanser bien suave. Para lavar tu piel. Sobre todo... Que ya no tenía... A este tamaño pequeño me gusta ponerlo en la regadera. Para cuando me baño y me lavo el rostro. Lo lavo con este. Dice que no es jabón. Es un cleanser gel para todo tipo de piel. Y esto... Es eso que yo utilizo. También compré este peeling en crema. En gel. Es de la marca Peter... Peter Thomas Ruth. Este es un peeling en crema. En... Bueno, en gel. Y... Oh, Dios. Te lo aplicas. Lo tallas. Y sale de... Sale de... De piel muerta. No sé si está exactamente... Si es piel muerta o es... O es por parte de la crema que salen... Si ven... Si ven todo lo que sale de la piel. Y deja la piel suavecita y te la exfolia profunda. Yo lo compré en este tamaño. Lo tienen en tamaño grande. Pero como está... Siempre está un poco caro y estuve comprando más cosas. Lo compré en tamaño pequeño. Son 30 mililitros o una onza. Me encanta. Si ven mi dedo como quedó de... Como quedó de... De piel. No sé si es piel muerta o es... O es un... Es parte del... Del producto. Pero queda como cafecita. Como si fuera suciedad. Ya estoy loca por utilizarlo. Y queda la piel suavecita. Suavecita. Me encantan este tipo de... De... De geles para remover las células muertas. Yo ya tenía uno de... Es una marca árabe que vendían en el... En el centro comercial. Que venden los árabes. Y también era en gel. Y también me la ponían en la piel. Y la tallaba. Y salía como muchos pedazos de piel muerta. Y me encantaba de células muertas. Y ahora encontré este. Y ahora lo voy a utilizar. Y después en Walmart compré este delineador de labios de la marca Milani. Me encantan los delineadores de labios de esa marca Milani. Tanto los delineadores como los rubores. Este es un lápiz... Un lápiz de labios. Yo tengo... Yo tengo en el color spicy. Y es... Pero este es Nude 04. Le recomiendo mucho estos delineadores de labios. No tienen nada, nada que envidiarle a los delineadores de Macken. Me encanta este. Me lo voy a aplicar. Es un color parecido a los labiales. Como quien dice el Perfect Nude. Que va con todos los labiales. Me encanta este color. Es el 04. También me compré estas pestañas postizas. Son de Ardell. Número... 421. No me aguanté y me las puse. Me encantaron estas pestañas que se ven bien naturales. Se ven bien naturales. Si no te cierra el ojo se sigue viendo tu párpado. Me las puse para maquillarme. Para hacerles este video y mostrárselas. Me encantaron estas pestañas postizas. Sin duda alguna se van a convertir en mis favoritas. Estas son en el color 421. Y vienen así. No vienen paquetes grandes. Sino vienen solas. Compré este cleanser. Este es un cleanser solution. Tiene ácido glicólico. De 3%. Este ácido me cae muy bien a mí para mi piel grasosa y también para las manchas. Para la gente que tiene manchas en la piel. La verdad ayuda bastante a tonificar también el tono de la piel y que se ve el tono parejo. Todos mis cleansers que utilizaba hace un tiempo todos tenían ácido glicólico. Se llama Peter Thomas Ruth. De la misma marca del gel. De este gel. Es para lavarme el rostro todas las noches. Este me gusta. Todo lo que tenga ácido glicólico me gusta utilizarlos en la noche. Dice que deja la piel radiante. Que elimina los poros. Reduce los poros y las líneas finas. Y también unifica el tono de la piel. Y la deja suavecita. Y yo sí lo he comprobado con los cleanser que tienen ácido glicólico. Ya tenía tiempo que no utilizaba porque lo dejé descansar mi piel de todos estos ácidos. Pero ya estoy volviendo otra vez a utilizarlos. Está super. Está grande. Este tiene... Uff, este correjo te dura... Es de 8 onzas. Este dura bastante tiempo. Este dura bastante tiempo.